... Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta tarde vamos a hablar de la Feria del Libro que tuvo lugar la semana pasada y que hemos podido ver que fue multitudinaria, como dicen en los medios de esto, así como de la Semana Santa, entre otros aspectos. Vamos a hablar con el concejal de Turismo, Cultura, Educación, entre otras carteras, Suso Basterrechea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el convite. Gracias por venir. ¿Cómo fue esa Feria del Libro? Bien, pues un éxito. La verdad es que estuve en presente todos los días, pasé por allí. Era fácil constatar que de público había mucha gente, tiñamos buen tempo, buen tempo, incluso excesivamente buen tempo, que era ese límite delicado, y también falaba ahí con los libreros y aparentemente parecía que la marcha de ventas se iba muy bien. Y oye, bueno, los medios confirman esa teoría. Hay que recordar que no solamente es importante como actividad cultural, que hoy, pero que la cultura, para estar fuerte, también precisa de mantener un cierto grado de aspecto económico, de subsistencia económica, y todo lo que se echa, pues apoyar un sector siempre delicado, como es el de la librería o los libros, pues, benvido se echa. ¿Cuál ha sido la esencia de esta Semana de la Poesía Salvaje? Bueno, pues la esencia de la Poesía Salvaje ya es un evento que esta semana cumplió décimo aniversario, ya es un proyecto consolidado, que pasó mellores y peores tempos, que fue apoyado y no apoyado por lo institucional, pero mantén, o que en su día fue una reivindicación de sacar a cultura, a cultura más reivindicativa, a poesía, incluso a cultura más hermética, o más difícil, que menos chegan en moitas ocasiones de manera natural a la gente, pues, sacarla a la rúa para hacer ver que es un instrumento, bueno, de desenrolo y de importancia, de mucha importancia, de dinamización de una ciudad. Ha sido una semana brillante, que han tido momentos estelares, como fue el concerto de Paco Ibáñez, un éxito absoluto de público y de aceptación del propio concerto. No nos podemos quejar esta semana porque el arte ha estado todos los días. Sí, es verdad, porque además hay iniciativas privadas, como corresponde, una ciudad como Anosa, el Consello puede hacer lo que puede, pero sin dúvida, la auténtica vitalidad de la cultura era que los propios vecinos, los propios activistas culturales de la ciudad de desenrolan, tiña lugar lo Mercalegre de Arte en Canido, obra de iniciativa de Eduardo Olmira, que creo que también fue un éxito de público, tiña también en Teatro Jofre o 30 aniversario, y otro aniversario, la compañía Matadile de Teatro, una de las compañías más importantes de Galicia, las más innovadoras, con una enorme vinculación con la ciudad, y que fixó un 3x1, o sea que actuaron tres veces, o ventre, o sábado y o domingo, en un evento único, y por lo tanto, si acaso, el único problema que tenemos, lo que podemos queixarnos, es que no podemos acudir a todos los eventos que están en marcha en las ciudades, si unimos a los deportivos, etc., pues es evidente que hay un enorme dinamismo. A mí me gustaría también señalar que, además, se cumplía este domingo, el día del libro, que me llor data, o 75 aniversario de la fundación, de la biblioteca central, de la biblioteca municipal de Ferrol, con lo cal, fue todo festividades, festa, y o que debe ser la cultura, un elemento de vida, de animación, y de ledicia para el conjunto de la ciudadanía. Sí, se puede catalogar como un fin de semana de cultura, de reivindicación y de arte. Sí, no sé si estamos intentando, este ha sido especialmente brillante, o cargado o denso, pero estamos intentando que, de alguna manera, la vida cultural de Ferrol se echa rica, creo que, además, lo estamos consiguiendo, me siento muy reconhecido, el trabajo en ese terreo, como también, además, está reconhecido tanto dentro, que es muy difícil, como fuera de la ciudad, y, por lo tanto, todo es... va, estamos muy satisfeitos. El domingo, como comentaba, era el día del libro, y aprovechando que usted es profesor, ¿cree que cada vez la juventud lee menos? No, no, lo que pasa es que hay un debate longo y extenso, incluso, yo diría que escribe más que nunca, lo que pasa es que los formatos han variado, otra cosa es que se lea menos libro, en el sentido clásico, que tampoco creo, de efecto, yo tengo filhos, además, de esa edad, hay series que están tendo entre la juventud de éxitos, que creo que en nuestra época, pues, tampoco había moito parangón, ¿no? Falamos de Harry Potter, por ejemplo, el Juego de Tronos mismo, el Juego de Tronos, o la saga Crepúsculo, etcétera, etcétera, yo teño moita confianza en la juventud, y creo que se lee bastante. Es verdad que, los libros, pues, tienen un prezo, razoable, lamentablemente, ahí pediría una mellora, no que ten que ver con el Estado, con lo que ten que ver con la fiscalidad, y los impostos, que se aplican en el Conxunto del Estado, o que os productos culturais, pero dito eso, yo teño moita confianza na juventude, y en esa capacidad de letra que ten. También me gustaría señalar que, unos días, esta próxima semana, comienza lo mismo espazo, do Cantón, o que era a feira do libro antiguo y de ocasión, que vamos a contar con tres, catorias librerías especializadas, muy importantes, que van a distribuirse o espazo, y vamos a tener por primera vez, na historia de Ferrol, pues, un evento que está a funcionar muy bien, en otras ciudades, en las ciudades grandes de Galicia, y de Conxunto del Estado, ¿no? Y donde atoparemos, pues, libros de un gran valor, a otros, para todos los bolsillos, pero donde, tanto a xente nova, como a xente xa que tenemos una edade, pues, podemos atopar, tanto de recuerdo, da nosa juventud e infancia, de eso que estamos falando, como propostas, pues, que non son as máis habituais, hoxe en día, ¿no? Estamos viendo, ya sé que hay numerosas actividades, y que le va a ser difícil recordar todas aquellas, pero para un futuro, el futuro más cercano, ¿qué actividades nos vamos a poder encontrar? Bueno, pues, vamos a tener por diante un mes de mayo, estamos rematando abril, mayo, abril, muy importante, donde vamos a tener dos grandes concertos, Salif Keita, una das voces más importantes do continente africano, una primera vez que chega a nosa ciudad, un espectáculo de un gran nivel, como Madeleine Pei-Dos, que es una de las grandes cantantes da música jazz de todo el mundo, con concertos no Carnegie Hall, disculpadme inglés, pero bastante malo, en xedal, dos de los grandes artistas a nivel mundial, y vamos a ir pechando ciclos, ciclos importantes que han tenido lugar en nosa ciudad, vamos a pechar un ciclo que para mí se fixo con moito agadimo y muy bonito, que son aluminios, grandes artistas internacionales, una versión muy íntima, muy acústica, pechamos ese ciclo con John Smith, pechamos también lo que era el cine concertos, también una completa novedad, un enorme éxito, esa proyección de películas clásicas do cine, con música en directo, como acontecía, con grandes bandas de jazz, en este caso, posiblemente una de las mejores bandas de jazz de Galicia, Casper del Crío, que va a desarrollar una película de Charles Chaplin, The Kid, El Muchacho, y también tenemos pequeconcertos, resulta difícil numerar, seguimos con con lo que son los domingos a escena, vamos a tener también grandes clásicos do teatro de humor, como es 666, ahora no me sale el nombre de la compañía, pero bueno. También es normal que no se pueda acordar de todos los nombres y todas las actividades. Procuro acordarme, porque es un trabajo, pero creo que vamos a tener meses aquí que vamos a celebrar también en el Vindeiro Més, 18 o 19, no me lembro ahora, o 125 aniversarios, estamos de aniversarios do Teatro Jofre, con una exposición que vamos a montar donde trataremos de rescatar os fondos, os telóns, que incluso son históricos más otros eventos, va a atuar también en torno a eso El Brujo, uno de los grandes dramaturgos do país, con una obra sobre el texto de Quixote, y por lo tanto creo que ven una tempada como está siendo toda esta tempada culturalmente si podríamos decir algo incluso excesiva para nuestra ciudad. Yo creo que quedó desterrado eso de Enferrol no hay nada que hacer, creo que hay moito que hacer e incluso o que hay es que subir. Yo a veces pregunto a protocolos y tengo que dividirme en lo institucional o transversalmente porque no puedo estar en todos estos atos y me gusta acudir por lo menos a ver que todo funcione correctamente. De un éxito pasamos a otro la Semana Santa ¿Cómo la valoraría? ¿Qué balancearía de estas entidades? Pues yo como Conseller de Turismo al marxen de polémicas que además creo que este ano han estado bastante controladas todos sabemos cuál es la posición de cada quien pero lógicamente a nosa obliga a nosa responsabilidad de colaborar para que un feito evidente de la importancia turística de la Semana Santa pues abrumador o sea o que ten que ver con el turismo y sin tener unos datos muy precisos en conversas con la Junta de Cofradías me di que son las más numerosas dos últimos años en cuanto a asistencia de público y o que también señalan desde los espacios hosteleidos etcétera que también que ha sido un éxito rotundo con ocupación del 100% hay que señalar que por primera vez desplazábamos el kiocio que teníamos ese problema de si se elevaba para agosto para Cobas ese era el problema mucha gente tenía el miedo de que al trasladar la fiesta de kiocio más adelante en agosto hubiera menos personas en Semana Santa pero demuestra que no fue al revés creo que Semana Santa tiene un reclamo por sí mismo el kiocio un complemento perfecto pero que también creo que el kiocio tiene un reclamo estupendo e interesante importante y parece acertado tratar de deslocalizarlo quitarlo de un mismo tiempo para poder apotenciar aproveitar o para potencialidades de ese propio evento yo no falei directamente con os teleiros da zona de Cimo donde se celebraba el kiocio pero me ten dito que estaban igualmente cheos o sea con lo cual se demuestra que a Semana Santa tampoco precisa de kiocio también además se montaron dentro de la consellería dentro de la empresa vista de turismo una serie de actividades paralelas que o que me di en canto a visitas a Exponaf y demás veo unos medios y lo que me comentan que son los récords históricos de visitantes por lo tanto todo alborozo hay que reconhecer que todo que reconhecer no non lógicamente temos a condicionamiento no nos aterra de que todo o que se celebra de libre depende moitísimo do tempo y afortunadamente nas últimas festas tanto con las pepitas incluso la cabalgata dos reyes magos lamentado o único que foi muy bien en canto a participación pero o peor momento vivimos en Antroido pero estamos a ter sorte lo que tiene que ver con la climatología y las últimas festas este año no nos podemos quejar no xa no digo podría parecer pretencioso pero é verdad que afortunadamente con esas elementos esos esos factores tan imprescindibles a favor podemos decir que se están batindo recordes en todos estos eventos las pepitas también parecía que eso es lo que señalaban os membros das rondallas colocan compasas las más concurridas en moitos anos en canto a número de participantes y a cabalgata los informes da policía señalan así por lo tanto pues muy bien todo un éxito está llevándose todo muy bien este año no nos podemos quejar o tempo es fundamental y esa realidad tampoco vamos a a otorgarnos méritos que non temos simplemente tenemos a responsabilidade de trabajar ya de ben este ano non hubo ninguna polémica non hubo tal con las compasas se traballou se tratou de elevar todo correctamente a satisfacción de todo mundo se acasou es verdad que esa relación de de consellerías que señalabas antes pues hay algunas cuestiones que habría que abordar incluso con anterioridad dos dos defectos que entendíamos en las pepitas que después non foi determinante porque digo que parece ser que foi a más numerosa de moitos anos de convocarla o de publicitarla con máis tempo y ahora pues tamén es uno dos aspectos que hay que desenrolar como consellería de turismo tener un contado interés turístico de la propia festa das pepitas xa es obvio non vamos a falar de eso en semana santa volviendo al tema de la semana santa mucha gente comentaba que venía a las procesiones ya no por una cuestión religiosa sino porque era arte el ver las imágenes atendiendo a estas declaraciones usted vio alguna procesión o sea decide sí tampoco voy a mentir me acuerdo lo que está hablando no voy a mentir pero no una procesión o que pasa que eu vivo no epicentro de eu vivo no epicentro de la semana santa y que no vine as procesións sería supoñer que salí de Ferrol cosa que non fixen o que vivo na Inopia si vin procesións a ver eu estudié ver las artes en Sevilla fixen a también debió de ver unas cuantas unas cuantas de efecto eu fixen aunque un dato que moita xente descoñece eu fixen una especialidad de imaxinería como parte de meus estudios e incluso traballé un estudio de un imaxinero que era un completo ateo todo o teño que decirlo a ver as cousas son a veces son pero hay artes arte independientemente de lo que venga yo también teño que decirlo así xa lo comenté nas redes sociais eu teño una gran embexar a semana santa porque primero non é fácil algo que están a facer e implicar a moita xente nova e evidente sería estúpido non recoñecer que por una cuestión ou por outra cada vez se ve máis xente nova ou hai moita xente nova implicada na semana santa máis bandas nazarenos cofradías etcétera a min que teño unha visión da cultura distinta me gustaría ser capaz de implicar en outras actividades a ese mismo número de xente nova e as veces non teño ese éxito a mi me gustaría que si mañá pecháramos o jofre porque non hai concertos pues subida el mismo escándalo social de alguna manera que a semana santa eu creo que la guerra cultural entendido entre comillas guerra cultural as distintas formas de la ver la cultura que además creo que son complementarias tal y cual non se estila ni se deben dar ni prohibiendo ni imponiendo ni con violencia sino que hai diversidade en que cada uno elija os eventos a los que quiera asistir pero vendo la afluencia que ha tenido meña naia é moi de semana santa que cae que me riña claro que salgo dicindo algo malo me riña así que teño que enfadar vendo la afluencia que ha habido en esta semana santa se pode decir que é o principal evento de la ciudad en cuanto a reclamo turístico parece que si no hay creo que el ferrol en general ten que mellorar en cuanto a que hai unha excesiva estacionalidade con coas festas e con reclamo turístico ten evidentemente virtudes enormes otro día estuvimos vendiendo en Barcelona estiven eso le quería comentar y ahí vendimos especialmente muy bien estuvimos vendendo fundamentalmente otro aspecto que é absolutamente fantástico el ferrol de turismo activo lo que son los deportes hay un montón de deportes que precisan unas condiciones geográficas etcétera que el ferrol tiene non solamente sobradamente sino que seguramente as mellores condiciones do mundo vamos a decirlo así porque non y creo que ese aspecto del sur del deporte náutico del deporte aire libre de lo que es el senderismo un terreno unas comarcas ademais non solamente a nosa sino eume unas fragas y tal temos condicións para ter un turismo de una calidad enorme temos a virtude de chegar bastante virxenes en un momento donde o que se precisa o que se requiere o que se demanda é un turismo de calidad y creo que además están chegando cada vez más cruceiros etcétera hay fenómenos que están funcionando muy bien las meninas de canido de alguna manera creo que esta es una ciudad que ten que tener confianza en si misma e creo que que gusta moito a verdad que pone un poco los pelos de punta porque un bello aquí cada vez que colocamos los vídeos tanto en Madrid como en Barcelona a xente flipa porque é fácil cual é a sensación que se lleva en Barcelona cuando hablo de ferrol la gente se muy boa y en concreto si además en concreto desconhecia ese dato pero iba con Marcos o organizador del Pantin Clás y parece ser que Barcelona é a ciudad do estado que con diferencia máis trajes de no pleno y tablas de sud vende y bueno claro mostrar un paisaje como noso para es la práctica de determinados deportes y con esa seguridad de que va a ver las olas y las condiciones precisas y demás pues a xente está bastante abrallada si que es verdad además ferrol ten tantas cosas en común con Barcelona ese trazado racionalista ese tratado de la ilustración máis o modernismo que son los pratos fortes de ambas ciudades salvando as distanzas pues a xente siempre con el tema de ferrol siempre es una de las grandes desconhecidas y a xente queda realmente muy impresionada Hay uno de los rumores que corren por el concello de que va a haber una cuarta remodelación del gobierno donde Álvaro Montes iba a dejar la concejalía de participación ciudadana incluso hablan de que podía recaer en usted Si, si voy a coger todo incluso la alcaldía en breve sobran los demás Actualmente tiene siete ¿no? Si, más o menos a mi me gusta decir siete normalmente son seis pero me gusta se ha señalado un poco que me crean la lucia no, están divididas de una manera que pueden ser siete o seis da igual ¿Cómo se vive con tantas concejalías hasta su espalda? No se vive fundamentalmente porque además do clase al mismo tempo con lo que es bastante difícil Ben, no es a mi me gusta mimar las cousas no es vamos a deixando un poco as risas no es o desexable é o que toca eu siempre respondo trato de ser cero os meus cargos con responsabilidade y trato de elevar lo mejor posible y sobre todo de resolver las problemáticas que surdan me gustaría mimar más as cousas antes eu en cultura educación trataba de mimar más as cousas y ahora pues as veces tengo que dar unos trazos si sirve el símil artístico unos trazos gruesos y de alguna manera agardar que as cousas van encardando incluso porque hay xente trabalhando tal pero bueno no es o desexable pero que toca y tal no, en cualquier caso que non voy a puedo garantir que non voy a recoller novas responsabilidades tampoco estamos loco también se sopesa la posibilidad de que pueda dejar alguna de sus carteras tampoco va a pasar tampoco o sea que se va a mantener igual si, por petición popular vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esa mítica frase a la bañera que se ha convertido en moda ya se puede encontrar en las camisetas que se venden aquí tiene ya su camiseta si claro rosa no me gusta mucho el color pero bueno es rosa es que es rosa para chicos azul para chicas puede ser estas cosas de la tal si tengo mira que mira que soy más de ducha es triste también después de tantos años de arte y demás pasar a la historia por una camberrada o por un mal momento una inoportuna acción pero bueno tomamos con humor y bueno en xe da la xente también hay de todo también me chaman de todo pero bueno mejor tomase las cosas con humor pues pues sí además viendo que hay hoy en día en el mundo de la política y lo que está a acontecer en el mundo creo que somos bastante inocentes suso bastia rechea gracias por venir esta tarde gracias a vos por lo voso convite la primera vez hay unas camisitillas a ser partida venga perfecto gracias a ustedes también ya saben nos pueden seguir en nuestra página web que les recuerdo www.tvfroll.es o si lo prefieren también nos pueden seguir a través del canal a la carta que tengan muy buena tarde chau chau Gracias por ver el video.